Elaborar los planes de gestión de riesgos para mapear cada uno de los riesgos y establecer lineamientos para hacer una transformación de la vida que tenemos es parte de lo que se busca con el apoyo de la Universidad Nacional Sede Región Brunca en la Comisión de Cambio Climático por medio del proyecto de fortalecimiento de la gobernanza climática local, adaptación y residencia de los territorios. La sede se suma al esfuerzo que tiene la Universidad a nivel nacional, que trabaja la iniciativa con tres cantones, Pérez, León, Osa y Quepos. Es un poquito más trabajando con las organizaciones y con los comités ambientales y de cambio climático de, en este caso, Pérez, León, Osa y Quepos. Con ellos hemos estado trabajando en lo que son los planes de gestión de riesgos, sobre todo, tratando un poco de identificar cuál es esa problemática que se genera y dónde se genera, sobre todo, yendo hacia las comunidades y que la gente nos cuente para poder mapear cada uno de esos riesgos y poder establecer una serie de lineamientos que nos permitan colaborar, ayudar, incentivar, motivar a la gente para poder lograr hacer una transformación en la forma tradicional de vida que tenemos, sobre todo favoreciendo más al medio ambiente. La Universidad está aportando un granito de arena en esta línea para tratar de identificar y mapear esos riesgos y poder trabajar en el tema de la mitigación, que es tan importante. Se trabaja de la mano con los diferentes comités ambientales. En cada uno de los cantones se tienen unos diez proyectos prioritarios. Entonces, ahí estamos tratando de que se genere conciencia, sobre todo, desde el punto de vista político también, porque los comités ambientales y de cambio climático están más orientados a la parte de lo que se logre concretar a nivel de los consejos municipales y en este caso hemos tenido mucha apertura y sobre todo lo que hemos hecho es identificar una serie de proyectos que son prioritarios en cada uno de estos cantones y empezar a motivar a quienes correspondan, sobre todo a los actores locales, sobre todo a los grupos de interés, para que empecemos a trabajar en la priorización de estos proyectos y en la búsqueda de recursos para poder avanzar y poder contribuir a mitigar lo que es el efecto de cambio climático. Todo se enfoca sobre todo en la vulnerabilidad de las comunidades, principalmente por la época de lluvias. Sobre todo se enfoca más hacia lo que está ocurriendo en el tema de la vulnerabilidad que tenemos por efectos de las lluvias, sobre todo en las comunidades, en el caso, por ejemplo, de Pérez Celedón, sitios que son de alto riesgo, como el caso, por ejemplo, del sector de Páramo, donde se ha visto muy afectada a las comunidades, en el caso del sector de Cajón, también en la parte alta, sobre todo donde salen los acueductos, también, que es una parte que está ahí, el tema de la agricultura, y sobre todo lo que ha venido transformando el agropaisaje y el paisaje natural. En este caso, por ejemplo, hemos estado visualizando cambios importantes en lo que son las partes altas del cantón de Pérez Celedón también y que se requiere de monitorear. Entonces, los proyectos sí están ahí, ahorita, digamos, en una parte de estudio y de priorización y tal vez ya más adelante le puedo comentar exactamente cuáles son estos proyectos que vamos a definir, porque no los definimos nosotros, los definen los actores locales y los grupos de interés en cada una de las sesiones que tenemos y en ese momento es que estamos en esa etapa, digamos, definiendo cada uno de ellos para poder presentarlos a los consejos municipales y que de ahí sean aprobados para que puedan tener sustento también económico o financiero para poder lograr avanzar con ellos. La iniciativa es en conjunto entre la Oficina de Gestión Ambiental y la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional. Por medio del trabajo se tendrá el Plan de Acción de Cambio Climático que será presentado al Consejo Municipal.